En la falta de autoestima, la falta de confianza en uno mismo, eso puede generar la superficialidad, puede generar la arrogancia en algo que yo me creo y trato, puede generar mi falta de empatía porque estoy sensible, porque no tengo, porque no estoy claro internamente, entonces eso me da. Y cuando yo tengo que negociar con una persona, yo tengo que darle la confianza. Ahora, ¿cómo Piqué le puede dar un poco más de confianza a Shakira si la quiere de vuelta? Pidiendo disculpas, pidiendo disculpas públicamente. Acá Shakira no es la víctima, ni lo va a ser la víctima, las mujeres no tienen que ser la víctima, el hombre tampoco tiene que ser la víctima, acá la víctima es el que se está apartando de todo. Ustedes vieron lo que pasó, y bueno, si no, mírenlo. Acá, como les digo, la idea nuestra es analizar cómo podemos aprender y cómo podemos entender todos estos factores para poder negociar, porque esto es un caso de high profile, un caso que está sucediendo ahora. Entonces lo veamos, lo analicemos, ¿por qué esto pasa? Y justamente esto pasa por esa parte tóxica que tenemos, que no nos damos cuenta. Y que hicimos un análisis de ese video, ¿no? De ese ataque que le están dando a Shakira, totalmente gratuito y totalmente no fundamentado, ¿no? Eso es lo triste, de que hay gente que pueda, que porque hay una cámara. Ahora, nosotros, como verás, hicimos un montón de investigación, lo pusimos, está en el programa. ¿Para qué? Para que estés bien informado y para que te des cuenta que todos podemos tener actitudes y podemos tener momentos de falta de empatía, podemos tener momentos de arrogancia, podemos tener momentos de ira, momentos de ira, porque estuve mal, por esto, por lo otro. Puedo tener momentos de superficialidad, pero no quita que no pueda pedir disculpas. Y vos y mucha gente habla de los hijos. ¿Vos te imaginás los hijos, lo bien que le va a hacer a los hijos? ¿Que se den cuenta que el padre también es un ser humano? ¿Que el padre también es sencillo? ¿Que el padre también se equivoca? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un hijo nuestro? Que crea que nosotros no nos equivocamos y que después se dé cuenta. Hace 20 años, 26 años que estoy trabajando en esto, en relaciones humanas, negociaciones, interacción. Y es increíble. He visto parejas matarse y después de 5, 6 años volver de nuevo. Y reunir todo y con más fuerza y poner todas las cosas. He visto hermanos no hablarse y hemos negociado todo en Inglaterra. Y después de 3 años montar una empresa juntos y ser extraordinariamente... Entonces uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Y no te olvides que con Antonio de la Rúa ella no tenía hijos. Era otra relación. Pero cuando tenés hijos te ves. Y son dos personas que se han amado muchísimo. Han vivido 12 años. Eso no es poco. Yo creo que las cosas... Yo creo que él está madurando. Yo creo que él se está dando cuenta. A lo mejor no está madurando de una forma orgánica, como diríamos. Se está dando cuenta. Y también se está dando cuenta a la gente que tiene al lado de él. Como ser la madre. Yo creo que él tiene que destetarse de la madre. Tiene que alejarse un poco y poner perspectiva que la mamá es la mamá. La mamá siempre la va a ver bien. Pero es la mamá. O sea, tenés que darte cuenta que tu mamá te dice que son más lindos, que son más lindos. Pero tenés que tratar de no creértela. Y lo malo de todo acá, esto no es karma. Acá no hay karma. O sea, yo me reía cuando veo esto. ¿Qué le dicen karma? ¿Cómo va a haber karma? Si esta mujer ha hecho una vida extraordinaria. Vos le decís karma a una persona que dejó una carrera multimillonaria. Porque no es una cosa que digamos, bueno, sí, cantaba en los bares. Multimillonaria. Cuando la conoce, cantaba en la Copa del Mundo. La conoció. En la Copa del Mundo. El mejor evento internacional, Shakira. Cantando ahí con la... Entonces, me decís que... Y ella para de hacer toda extraordinaria carrera para dedicarse a sus hijos. Para darle hijos. Para darle un hogar. Para darle una familia. Entonces, si eso no se respeta, ¿qué respetamos entonces? ¿Qué es lo que respetamos? Es mucho más fácil decir, ¿sabes qué? Si eso lo debemos respetar. Es como si yo entro a una iglesia y empiezo a tirar los crucifijos. ¿Entendés? Este... Es tirar las cosas. Que haya videos filmados, ¿no? Donde él está y la novia pasa por atrás, ¿no? Y que le coma y que le use la ropa. Y dice, yo está mal. Entonces, volvamos. ¿Por qué negociar es tan importante? Porque en la vida siempre va a haber conflictos. Siempre va a haber conflictos. Y cómo tenemos que trabajar para solucionar esos conflictos. La forma de trabajar es, primero de todo, saber que la forma más efectiva para resolver un conflicto es la negociación. Y cómo vamos a negociar teniendo la cabeza en resolver el problema. Vos y yo, los dos, tenemos que resolver el problema. No resolvernos mutuamente. No poner nuestros egos. No hacer lo que está haciendo Piqué de agarrar. Oh, tengo este contrato que es mentira. Tengo el Twingo que es mentira. Seguir metiendo. Hacerle como que no le duele lo que está pasando. Sería buenísimo y mucho más fácil para él que le duela. Y que la gente vea que es un ser humano. Sería fantástico. La vulnerabilidad en estos casos es la mejor arma que la gente vea que tiene empatía. La gente nunca le va a tener simpatía si él no tiene empatía. Si él no se da cuenta el daño que le está haciendo. No solo a Shakira y a los hijos. Pero todos nosotros. Porque somos todos. Todos. Si alguno de ustedes nunca tuvo madre, por favor, hágame un comentario. Porque todos tuvimos, tenemos o tuvimos una madre. De alguien venimos. Y que no se respete una madre. Que no se respete un ser humano. Que se pueda, que yo pueda hacer el bragueta libre y coso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque jugué con Messi. ¿Por qué necesitas tres mujeres vos y Messi tiene una sola? ¿Por qué? ¿No? Bueno, justamente eso no es personalidad. Es un trastorno. Se llama narcisismo. Y eso lo trabajas. Eso, empecé a trabajar. Empecé a hablar con tu psicólogo. Trabajas con gente que te ayuden a que veas que lo que es empatía. Y cómo sentir lo que le pasa al otro. Cómo entender lo que pasa al otro. Y las cosas que vos podés estar haciendo. Que le hacen daño al otro. Entonces, las aprendes y dejas de hacerlas. Dejas de hacer aunque te cueste. Y si no podés dejar de hacerlas y terminar la relación esa. Es mucho más sano que la termine y que sigas haciendo lo tuyo. Pero que no sigas por ese, por un lugar donde estás haciendo mal. No solo a él. Si Piqué estuviese totalmente separado y divorciado. Claro que tiene que salir con otra mujer. En buena hora. Y que se lo presenten los hijos. En buena hora, obviamente. Pero no en esta forma. No en reírnos. Y el tema de la canción. Ella es artista. Te casas con una artista. Es como si yo me caso con una boxeadora. Y la empujo. Claro, me va por un puñetazo. Y que voy a decir, hombre, pero qué haces. Y pero, pero, es normal. Le dedicó toda una vida. Y le está dedicando una vida. Este, Shakira, a los hijos. A los hijos de él. Y ahí es donde Shakira, muy inteligentemente lo dice. En su, en su, en su canción. Dice, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Y yo creo que a los hijos, les va a servir muchísimo a los hijos. Ojalá, este, si yo me hubiese equivocado de una forma así, este, mi ex mujer o mi mujer me haga ver las cosas. Yo creo que, este, cuando uno tiene un problema de grandeza, cuando uno tiene un problema que tiene de arrogancia, cuando uno tiene falta de empatía por algo, este, tener gente que te ayude, tener gente que te muestre, este, que te muestre esa superficialidad, esa, esa admiración para la, para la validación que tenés, te va a ayudar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!